Te lo digo con certeza, nada quiero de tu amor, nada quiero de tu amor, Te lo digo con certeza, nada quiero, la tristeza que me diste, oh el tiempo se ha volado, Ya no existes para mi, ya no existes para mi, mi mentir sería un pecado, Ya no existes para mi, ya no existes para mi, mi mentir sería un pecado, Con el alma y la mano, te lo diste esta vez, no importa tu caso, Tu regreso es tan falso, no fuiste una vez, que te amaba de estar, oh, La tristeza que me diste, oh el tiempo se ha volado, Me lo digo con certeza, nada quiero,voltara tu lugar, Con el alma en la mano, el odio esta vez, no me importa tu llanto, tu regreso es tan falso, como fuiste una vez, que te amaba, tu llanto. La tristeza que me dice, con el tiempo se ha borrado, ya no existes para mí, ya no existes para mí, que mentir sea un pecado. Ya no existes para mí, ya no existes para mí, que mentir sería un pecado.